Yo te dediqué una de Romeo A ver si empezamos la aventura Sé que tú sufres de deseo Haciéndolo todo eso se cura Si a la calle yo salgo Y te veo con tu tumbado No quiero ser exagerado Pero me tienes a loca Intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Le dices de cale a mi cama, mi cama No quiero ser loca Intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale no, no, cale a mi cama, mi cama Desde el primer día tú querías hacérmelo Y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo Te tengo en espera por si luego me arrepiento Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño Desde el primer día tú querías hacérmelo Y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo Te tengo en espera por si luego me arrepiento Sé que en el amor tu especialidad es hacer daño Todo lo que también te le dejas visto A mí me responde y me habla bonito Si me dices que así yo le llego de un brinco Mi tema de la rubia está pegado en TikTok Y tú sabes que yo te la voy a comer Ey, esto que es la mía en el hotel Si te pido una pose sé que tú la vas a hacer Yo sé que ese culo tiene mucho que ofrecer Te requiero pa' mí, pa' mí Pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Recítete, cale a mi cama, mi cama Pero no estoy alocao Intentando, pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale nena, cale a mi cama, mi cama Canciones ya te dedico como siete Manda fotos tuyas que a mí me dañan la mente Si tú a mí me llamaste llego como un cohete Me manda al diablito y ya me pongo indecente Y yo quiero verte entera de nuda El mejor pretendiente no te quepa duda Ella quiere sexo y yo tengo la cura Mi visto insulto a ti está pierde tu abertura Y tú quieres verme entera de nuda Y sé que quieres tingarme bajo la luna Si tú estás bellaco yo tengo la cura Tu bicho en mi totito pierde cobertura Ella es tan paciente y no habla de amores Tengo mis piedras preciosas, gasté en el role Dentro en el estudio grabo, hago que lo enroles Me gané doscientos mil corones cabrones Pero me tienes alocao Intentando, pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Recítete, cale a mi cama, mi cama Pero me tienes alocao Intentando, pero no consigo Perdóneme baby si te vienes conmigo Dale una na' que lea a mi cama, mi cama Nadie está mirando Vamos a hacerlo papi y no apague la luz Me tienes pensando Cómo lo hago pa' que te enamores tú Nadie está mirando Vamos a hacerlo papi y no apague la luz Me tienes pensando Cómo lo hago pa' que te enamores tú